El Ministerio de la Juventud realizó un foro virtual sobre avance en derechos humanos y personas con discapacidad, en la que participaron representantes de la promotoría solidaria de cada uno de los distritos de Managua. Estamos tocando temas sobre el lenguaje que se debería utilizar para tratar con las personas con discapacidad, los derechos que se le han restituido en todo el proceso de buen gobierno sandinista y cómo nosotros podemos ser parte de las normas y leyes de la ley 736, que es para las personas con discapacidad. Durante este foro abordaron temas sobre los avances que el gobierno ha desarrollado e implementado para que los derechos de la persona con discapacidad sean cumplidos. Para nosotros como jóvenes es importante ver los avances que nuestro buen gobierno ha logrado y ha restituido los derechos de las personas con alguna discapacidad. Sabemos muy bien que dentro de la promotoría solidaria llevamos programas sociales, ya sea sillas de ruedas, medios auxiliares, tenemos el programa Todos con Voz, donde estamos incluidas la juventud sandinista en coordinación con el Ministro de Salud. Para nosotros como jóvenes nos sentimos satisfechos porque llevamos ese derecho y esa restitución de nuestro buen gobierno hacia las personas con alguna discapacidad. Los jóvenes que conforman la promotoría solidaria constantemente tienen actividades formativas para que por medio de la misma conozcan todo sobre el trato y los derechos que se le tiene que brindar a las personas con capacidades diferentes. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Giovanni Jovel Barrera.